Vamos a liberar, vamos creyendo, vamos a liberar. Aquí el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano te hará una gran respuesta a Trump, que eres una basura de la historia y que también te secarás tú y tú en la calle. Por eso desde aquí lo que hiciste, lo que ha hecho la derecha venezolana es hacer que el pueblo se radicalice más, que el pueblo se una, porque no es una lucha de los chavistas, es un chavista, es un pueblo, es una lucha de todos los venezolanos y de todas las venezolanas.